No sé si fue capricho Un amor sincero Aún paso los días recordando aquello Y dime cómo olvidar Cómo olvidar Cómo arrancar el dolor que ha cejado en mi pecho Cómo olvidar Si tus besos aún duelen como llegas en mi cuerpo Déjame acercarme una vez más Y decirte que te amo y no te he podido olvidar Deja de tener tu corazón por un beso inmenso Deja de tenerte una vez más entre mis brazos Y que puedas mis latidos escuchar Ten en cuenta mis palabras por favor Aún te quiero Cómo olvidar Déjame acercarme una vez más Y decirte que te amo y no te he podido olvidar Deja de tener tu corazón por un beso inmenso Deja de tenerte una vez más entre mis brazos Y que puedas mis latidos escuchar Ten en cuenta mis palabras por favor Aún te quiero Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo olvidar